Hola mira, ya aquí estoy ya con el tapete y esta es la imagen que voy a utilizar para ayudarte Tenemos la cuchilla ya y vamos a ir aquí a la máquina donde dice escaneo Bien, escogemos corte directo desde la máquina y le damos al botón verde Y esperamos a que escanee el dibujo que tiene aquí Bien, una vez que esté reconociendo la imagen, vamos a esperar un ratico Y aquí ya está, entonces vamos a darle a ok Y aquí nos sale una flecha en la cual podemos reducir mucho el ruido visual El ruido visual es todas esas basurillas que tiene el tapete ¿Vale? Por la suciedad de cortes antiguos o anteriores Entonces una vez que tenemos las flechitas estas lo más cerca posible de la imagen Le damos a previsualizar Y aquí le damos a ok Entonces aquí puedes ver que hay un montón de imágenes que a lo mejor pues no quieres Entonces tú quieres eliminar algunas Pues le damos aquí ¿Vale? Y luego para seleccionar varias de ellas lo que vamos a hacer es dar aquí a estos cuadritos Y aquí te aparecen dos opciones Mira, esta que es donde puedes seleccionar una a una Y esta donde haces una selección en conjunto o grupal Bien, como lo que no queremos es que el muñequito se vaya Le damos un golpecito y todo lo demás que está alrededor se elimina Entonces le damos a ok Y le damos a eliminar Aquí ¿Vale? Y ya solamente nos quedaría el muñequito para cortar Queremos hacer una prueba de corte A ver si quieres A ver si la cuchilla corta ese papel Pues le damos una prueba de corte Le damos ajuste Y movemos Esa Ese circulito hacia donde está el papel Le damos ok Y le damos a cortar ¿Vale? Y aquí Verificamos el corte Siempre la presión Porque podemos haber cortado anteriormente otras cosas Y pues tenemos que solucionar eso Porque luego se corta el tapete Le damos ok Y le damos aquí Al botoncito verde Y esperamos Que la máquina haga el corte Puedes observar aquí A ver si me deja Mira aquí está el corte Voy a ver si puedo Quitarlo con la Con esto Bien Voy a ver si ha hecho El corte bien ¿Vale? A lo mejor No se puede sacar todo Porque el tapete Tiene bastante pegamento Pero puedes observar Que el corte Es circular Está perfecto Entonces lo siguiente Que vamos a hacer Es que te dice ¿Quieres dejar de cortar? Pues eso Porque Puede ser que La prueba de corte No haya sido buena Y si Si quieres seguir cortando Porque ya ves Que la prueba de corte Te sirvió Pues le damos Al botoncito verde Y ya estaría Para cortar todo El contorno Esperamos que corte Y retiramos De lo que es El tapete El papel ¿Vale? Aquí ya Cortó El El dibujito Este Del Pokémon Aquí se me va a dañar La hoja Porque El tapete Tiene Bastante Pegamento Y posiblemente La hoja Mira Se rasgue Un poquito Pero bueno Es solo la hoja Y así nos quedaría El dibujito ya Ya retiraríamos Nomás De aquí Claro Si me deja Porque como esto Tiene mucho pegamento Entonces Mira Así es Como puedes quitar La basurilla Que dices tú Y así de una vez Te enseño Un escaneado Diferente Entonces Bueno Espero que este vídeo Te sirva de ayuda Chao